¡Ponparita! ¡Se viene Saícito! Verónica Alcalá, madre de Alejandra Vaigorria, sorprendió a propios y extraños al pedirle un nieto a su hija y a su novio Saíd Palao. En la última edición de Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González y su compañera Gigi Mitre señalaron que la familia de la gringa de Gamarra le estarían haciendo corralito al popular samurái. Me muero como desbordan amor, quiero un nieto, escribió la progenitora de Alejandro en su cuenta de Instagram junto a una foto de la parejita besándose apasionadamente. Aquí encendida con el bigotudo, quítate ese bigot, quítate ese bigot, juguito, amorcito, patito. Al respecto Gigi soltó un curioso comentario tras ver la instantánea. Ni los árabes se atrevieron a tanto, ¿qué tal corralito? Recordemos que Alejandra Baigorria comprometió a Zahid Palau en su cumpleaños. La rubia pidió de deseo una boda y además un zaicito. Por otro lado, Peluchín no dejó pasar el horror ortográfico que cometió la mamá de Alejandra Baigorria y la expuso cruelmente. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por YouTube!